A lo interno, hemos visto una escalada represiva brutal por parte del régimen, como no solamente detuvieron el 1 de julio a Javier Tarazona, a Rafael Tarazona, a Omar de Dios García, valientes activistas y defensores de derechos humanos de Fungaredes, como las horas subsiguientes en estos últimos días, todo el área del suroeste de Caracas está viviendo en zozobra porque el enfrentamiento ya está fuera de control con la llamada megabanda del Pocky, que es mucho más que esto, mucho más complejo en relación con el régimen, con innumerables venezolanos heridos y un número de muertos desconocidos, pero en la zozobra, miles y miles y miles, centenares de miles de ciudadanos. Y el día de ayer, el último sarpazo represivo contra el diputado Freddy Guevara y contra Juan Guaidó. Todo esto ocurre mientras la Unión Europea está en Venezuela. Llegaron el pasado miércoles y supuestamente una misión de observación. No se pregunta qué vienen a observar. Ellos dicen que si hay condiciones electorales en este contexto, de una Venezuela ocupada bajo el control territorial, económico y social de estos grupos criminales. Y sobre esto también les voy a hablar más adelante en el programa porque he tenido una semana inolvidable. Cada experiencia vivido en estos días me acompañará toda mi vida porque uno ve, desde las demostraciones más sublimes de coraje, de entrega, de generosidad de un pueblo decidido a vivir en libertad y con dignidad hasta las situaciones más obscenas, dramáticas, de crueldad por parte del régimen y su mafia y de dolor. Y estuve en Anzuategui, en Monagas, allá en el delta del Orinoco y en el estado de Bolívar. Y sobre esto voy a compartir con ustedes para que todos llevemos el ritmo porque sé que es muy difícil con la censura y los obstáculos a la comunicación que se nos impone en todas sus formas para todos los venezolanos saber lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero muy vinculado a lo que está pasando en Venezuela obviamente es lo que está ocurriendo en Cuba. Y este 11 de julio de 2021 para muchos marca un antes y un después en la lucha por la libertad de Cuba que al final es también la lucha por la libertad de Venezuela. Para algunos fue una sorpresa por su masiva repercusión, por su sincronización, por la cooperación y la coordinación de muchos actores que luchan, muchos ciudadanos que luchan por la libertad después de más de 60 años de tiranía. Una tiranía que todos sabemos que es parasitaria y que además se ha ido expandiendo, ocupando Venezuela y buscando la desestabilización de otros países y democracias liberales del hemisferio. Por eso lo que ocurre en Cuba, así como nos conmueve y nos inspira, también le preocupa y le angustia a la tiranía porque temen sin lugar a duda un efecto de contagio y porque constata que después de seis décadas la aspiración por la libertad jamás muere, jamás muere. Por eso quise hoy compartir con una persona, un amigo cuyo criterio y opiniones y testimonios tanto valoramos, no solamente lo que se refiere a Cuba, sino todo lo que está ocurriendo, digamos, geopolíticamente. Y me estoy refiriendo a Julio Schilling, Julio es politólogo, es un escritor cubano, conferencista, analista y además director de Patria del Martín. Julio, me imagino todos los sentimientos que tienen ustedes los cubanos alrededor del mundo al ver esas heroicas manifestaciones y esos testimonios que se han esparcido por toda Cuba. Y empiezo preguntándote, ¿es este el principio del fin? ¿Es un hito? ¿Es un punto de inflexión en tu criterio? Como lo primero, querida Ana Corina, gracias por esta invitación, realmente para mí poder, en este sentido de alegría, poder compartir este espacio contigo es realmente razón de sobra para celebrar. Y justo en tu introducción, estoy trabajando en una columna para el hermano Schilling con ese sentido, un antes y un después, precisamente, del levantamiento del 11 de julio. Y sí, María Corina, es decididamente un después. Pues, o sea, ha habido un cambio de modelo, de paradigma, a raíz de lo que ha ocurrido el domingo pasado. Que esto, mira, nos convence de muchas cosas. Primero, que ser libre es un fenómeno natural. O sea, que está apelando a una conexión preeminente que cada ser humano tiene, que no lo tiene ni siquiera que conocer, porque el 90% de los miles y miles y miles de manifestantes a través de todo Cuba, nacieron ya en la era del cautiverio. O sea, nacieron bajo la dictadura comunista, fueron adoctrinados, obligados a repetir las consignas, a bajar la cabeza, la simbología, a hacer todas estas cosas atroces que hacen los regímenes comunistas. Y, sin embargo, sin nadie organizarlo, sin ninguna entidad política de la oposición o la disidencia, organizar esto de una forma totalmente espontánea, totalmente patriótica, a través de todo Cuba, empezando por un lugar, se encendió una llama que realmente sirve, sobre todo, de que los cubanos dentro de la isla se den cuenta de lo importante que es sentirse empoderados, empoderados de esos derechos que Dios les dio y que una tiranía se lo ha quitado por más de seis décadas. Entonces, ese fenómeno, a pesar de la brutalidad en la represión que estamos viendo, los desaparecidos, que ni siquiera podemos acercarnos a tener una totalidad, María Corina, por la sencilla razón de que la gran mayoría de estas personas son figuras desconocidas para los medios, en el sentido de que no militan de nuevo en organizaciones. Entonces, eso quiere decir que solo podemos calcular cuando miramos algunas imágenes de los familiares que están fuera de algunas estaciones de policía, para poder calcular si eso es el caso en una estación de policía, cómo será a través de todo el país. Pero esta razón de celebrar es no solo de los cubanos, sino de toda persona libre. Yo creo que es justo decir, Julio, que a pesar de la brutal represión de esta tiranía, sin unos escrúpulos del régimen cubano, nunca los cubanos callaron. Ahí hay testimonios increíbles. Yo tengo grandes amigos, Berta Soleri, las Damas del Blanco, Coco Fariñas, Compromiso Ciudadano, hay tanta gente que estando allí ha sido perseguida y uno sentía que quizás eran focos muy pequeños. Y de repente surgió esto en San Antonio de los Banos, alrededor de un movimiento de artistas, poetas, cantantes. Bueno, por supuesto, el movimiento San Isidro y esta canción, Patria y Vida, que la asumimos todos como un himno. Ahora, cortaron en internet, como bien dices, yo no he podido comunicarme en las últimas horas con nadie dentro de la isla. ¿Qué sabes tú de lo que está pasando allá? Tenemos todo por esos niveles de represión a los cuales tú haces referencia. Es exactamente tal como tú lo describes. El régimen ha cortado toda comunicación en internet, la capacitación de las llamadas telefónicas a todos los opositores. Básicamente está el país sitiado. O sea, los pequeños espacios que se están permitiendo son zonas consideradas seguras por el régimen y, por supuesto, cualquier persona que ellos consideran potencialmente como que se pueda oponer al régimen está siendo desaparecido, repartado, incomunicado en el mejor de los casos. Pero el gran dilema para el castrocomunismo en esto, María Corina, es, y de nuevo, este fenómeno tiene una relevancia porque, primero, y hay que señalar, ¿por qué decimos, bueno, esto es sumamente importante para todo ser humano que quiere ser libre en las Américas? Y es porque Cuba comunista es el eje del mal y la subversión en todo el continente. Tú lo sabes muy bien, ha saqueado a Venezuela, es quien manda en Venezuela, es quien manda en Nicaragua, es quien manda en Bolivia, es quien manda y dirige a las operaciones de las FARC en Colombia, es quien manda a todas las turbas en Chile, es quien manda y le ofrece asesoramiento al gobierno argentino actual. De modo de que este tipo de movimiento, o sea, la caída del comunismo soviético y eso, tú siempre has tenido ese entendimiento claro de la importancia del foro de Sao Pablo, la triste importancia en reformular el modelo dictatorial de la cual Venezuela fue su primer prototipo. Pero la figura es esa que tú has mencionado, sin lugar a duda, Berta Soler, el Coco Fariña, yo recuerdo una anécdota de Coco Fariña que me dijo que cuando él, antes de él estar en la oposición, él veía personas que salían y eran golpeadas y él decidió, pero están locos. Hasta que un día él decidió dar el paso. Y siempre estaba el problema de los números, de que cuándo van a ser más los que se exponen en el cuerpo. Bueno, de un, de una chispa, de un fenómeno que tú has descrito, porque es un proceso histórico. Son muchos factores, muchos factores, pero en todo Cuba ha salido precisamente el pueblo entero, sobre todo los más humildes, los más proyectados, de acuerdo a las diatribas oficialistas, de que iban a beneficiar y proteger, para decir, basta ya, pero muy importante, no hablar de visas para emigrar a los Estados Unidos, no pedir que le manden carne, que le manden desodorante, papel higiénico, que todas esas cosas faltan, sino pidiendo libertad. Julio, es tan importante lo que tú estás mencionando, será casualmente el eje de lo que yo quería conversar contigo, porque hay mucha gente que subestima la dignidad de los pueblos, y que cree que una sociedad oprimida y aterrorizada durante 60 años, como tú dices, olvida la fuerza que mueve fundamentalmente un ser humano, que es el anhelo de libertad, aunque no la conozca. Y a mí, te confieso que se me salían las lágrimas de emoción al ver los videos, las canciones, los audios, gente que me mandaba mensajes, porque el hilo era eso, dignidad y libertad, y el recordarse, no tenemos miedo, no tenemos miedo, que es la forma de reforzar a una nación que está más unida que nunca en un anhelo común. Y entonces no es verdad, claro que el COVID ha hecho estragos, claro que la situación económica es peor que nunca, entre otras cosas, porque el régimen de Maduro no está mandando tanto combustible y otras cosas para la isla, porque saquearon Venezuela, como tú bien dices. Pero es una lucha de una carga valorativa, tan profunda, tan intensa, tan elevada, que uno dice, ahí está, ¿no? Uno se, de alguna manera, yo me reconcilio con el ser humano y me ratifico de cuáles son las fuerzas que realmente nos mueven en una circunstancia como esta. ¿Tú crees que hay conciencia a nivel de la comunidad internacional, tú estás en los Estados Unidos, sobre la demanda real y de lo que requieren como contraparte de una comunidad internacional que ha llegado muy tarde y que le ha dado demasiado tiempo la espalda al pueblo cubano? Juzgando por las reacciones a situaciones similares en Venezuela, en Nicaragua, no deposito mucha esperanza en la comunidad internacional. Dictaduras comunistas no se tumban con condenas, no se tumban con merecidas celebraciones de actos cívicos, sino requiere otros factores. Y cuando hablamos de injerencia, porque me causa esa palabra, los enemigos de la libertad les encanta usar de una forma selectiva, o sea, cuando se contempla una fuerza de liberación, pues eso, si viene de afuera, pues dicen que es injerencia. Sin embargo, el conspirar, por ejemplo, en el narcotráfico para poder recibir las divisas, para mantenerse en el poder, ah, no, eso no es injerencia. La presencia de precisamente todos, no los asesores, los centros de mandos, el castrocomunismo en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Colombia, eso es injerencia. O sea, sin embargo, no se lleva a ese punto. Mucho queda ver, el patrón está establecido, o sea, el sentir de empoderamiento del pueblo cubano se ha recuperado, porque como tú bien señalas, yo creo que esto realmente nos hace creer en el humano mucho más, porque vemos cómo la dignidad humana, vemos cómo el problema, claro, se señala, y eso es que es un problema moral, es un problema político, que la economía es un factor secundario. Naturalmente, en un país donde la economía es politizada para beneficiar a los que están en el poder, y es controlada por eso, pues, es en ese sentido que tiene un factor, pero sigue siendo predominantemente un problema político, pues vemos cómo los efectos secundarios internos pueden tener un impacto impresionante. ¿Cuáles son los peores errores que pudiera cometer, vamos a decir, el gobierno de Estados Unidos? Uno, facilitar una salida de inmigración como el Castro comunismo en el pasado ha jugado con eso, o sea, ha aceptado lo que es en efecto una invasión inmigratoria, con tal de bajar el sentir popular de rebelión. Y otra forma es las sanciones al régimen dictatorial cubano. Hemos visto cómo ha habido una relajación, tristemente, a las sanciones al régimen de Maduro. Entonces, eso es una mala señal y es un malo camino. Julio, dos cosas para terminar. En primer lugar, ¿qué crees tú que son los próximos pasos? Tú, como cubano, y que además te has dedicado toda tu vida a promover la libertad de tu país. Tú piensas que este proceso va a continuar, ves una represión selectiva o generalizada. ¿Cómo te imaginas estas próximas horas? Cuando decimos que hay un antes y después, no solo en un sentir figurativo. Realmente lo hay porque cuando miramos el modelo dictatorial en Cuba como prototipo, el control y el poder neutralizar toda pizca de espontaneidad es fundamental para su preservación del poder. Ya ese control ha demostrado ser fallido. Entonces, el concepto leninista del centralismo democrático, en otras palabras, que aparece una uniformidad desde la cúpula dictatorial, corre el riesgo de que se ha abierto una fisura precisamente por el enorme despliegue de rechazo popular. En otras palabras, el régimen tiene dentro de sus propias entrañas. Entonces, probablemente los más próximos a, en determinado paso, en determinado momento, tomar una acción ejerciendo el principio sacrosanto del derecho de rebelión e intentar, pues de esa forma, expulgar sus pecados con su pasado de pertenecer al régimen. El control monolítico desde la cúpula del poder en este momento se está poniendo en cuestión por los que están dentro, que nosotros no lo estemos viendo. Y eso presenta una amenaza muy seria para la preservación del caso común. Sí, yo, Julio, como venezolana y además como convencida de que la causa de Cuba, la de Micaragua, la de Venezuela y la del resto de nuestra región, es una sola. Y además enfrentamos hoy en día un mismo enemigo que nos ha declarado una misma guerra. Me siento profundamente orgullosa y admirada. Es la manifestación más grande, más importante que ha habido en estos más de 60 años. Allá en el 94 hubo una muy grande en el malecón, correcto, pero fue solo en La Habana. Esto ha sido verdaderamente contagioso en todo el país. Y viéndolo de afuera, yo creo que los ha desnudado toda esa campaña de propaganda para hacer creer al mundo o para que algunos, que son sus aliados, vemos muchos en Europa, que quieren lavarles la cara, se agarran de que el país está tranquilo, que los cubanos están satisfechos. Esto les desmonta toda esa narrativa y exalta la enorme aspiración de libertad a la cual simplemente ningún ciudadano renuncia, ningún hombre, ninguna persona renuncia, jamás. Así que desde aquí, Julio, ten la seguridad que los venezolanos estamos muy cerca, estamos allí en las calles acompañando esta expresión de patria y vida, este grito de queremos libertad, de no tenemos miedo y queremos dignidad. Eso es lo que nos anima y eso es lo que al final se terminará imponiendo, no tengo ninguna duda. Así que muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Cuídense mucho. Con el favor de Dios, espero que así sea y espero poder visitar a una Venezuela libre y soberana, que tenga completa seguridad que la caída, la liberación de Cuba, será el fin del despotismo marxista en el resto de América Latina. Gracias.